¡Nada se escucha! ¡Cumple con la ley! ¡Nada se escucha! Son los empleados civiles del ejército peruano que, cansados de tanta indiferencia del gobierno, decidieron acatar una huelga indefinida. Ellos emplazan al presidente de la República y a los ministros de Defensa y Economía a cumplir con la ley que dispone la homologación de sus sueldos con los militares. Pensamos nosotros que ellos se ríen, puesto que hay un poder judicial que ha dictaminado que deben acatar la ley y aplicar el artículo 60 del decreto legislativo de 608 que lo dio el mismo presidente de la República. Ese artículo dice que debe haber una equivalencia remunerativa entre personal civil y militar, de manera tal que tanto el personal militar como el empleado civil deben ganar igual. Apostados frente a la 32 Brigada de Infantería del Ejército, hicieron sentir su voz de protesta. El gobierno se niega a acatar la norma, pese a que el Poder Judicial ya emitió una sentencia a favor de los manifestantes. El Poder Judicial le está diciendo a Alan García, señor, cumpla con acatar la ley. Y sin embargo, hasta ahora nada. Es más, la Defensoría del Pueblo está igualmente indicando que deben acatar la ley, puesto que el Poder del Estado son los primeros que deben poner en regla el Perú. Y sin embargo, hasta la fecha, nada. A nivel nacional son más de 24.000 empleados civiles del Ejército que exigen el respeto a la ley. De no encontrar respuesta positiva por parte de las autoridades estatales, no han descartado tomar medidas más radicales. No esperen que hagamos un vaguazo y tengamos que quemar un polvorín o un carro para que nos hagan caso. Responsabilizamos directamente a la señora ministra de Economía y al ministro de Defensa y al presidente de la República. Él, él es el número uno del Perú. Y debe acatar la ley. ¡Viva la hueva de los apruebles civiles! ¡Viva! ¡Viva la hueva de los apruebles civiles! ¡Viva!